Música Pesan Producción Asi Internacional De Gumercino Momoyón Presenta al conjunto Arana Antina de Nugay Esito idiota, esito una tonta Caruazinota, cuya gorgun haba Irkana togno, hazganchi na yokta Malamos yarchi qati gorgun yaraqa Cada momento ya uich ya paramaraqa Cada minuto ya timra paramaraqa Zachicholidu, xantaku ya garaqa Cachofu ya ta, haubresi garaqa Dele con sentimiento y con sabor Lorubanaina, la engreita de tu corazón Música Ima pangraq qantaku ya jambang Irkana uchshanun, subriku ya nabang Mehwara kempu nukaku ya gifla Quaxama yadam, shumaka wa nabang Ima pangraq qantaku ya jambang Irkana uchshanun, subriku ya nabang Mehwara kempu nukaku ya gifla Quaxama yadam, shumaka wa nabang Seyatam, kakantara mo, seyatam, katsura mo Wazari mamame ki, huftawan kazetishi Seyatam, kakantara mo, seyatam, katsura mo Wazari mamame ki, huftawan kazetishi El conjunto musical Aranatina de Yungay Y la voz De Flor Guanaina La increíble de tu corazón Dele con sabor Dele con sabor Dele con sabor Para los amigos acachinos Guaraz, Carhuaz, Yungay Y todo el Callejón de Guaylas Callejón de Conchucos Callejón de Conchucos Callejón de Conchucos Dele con sabor El son producciones